Así es, el día martes estuvimos aprobando el Consejo Deliberante el presupuesto para el año 2019. Queremos aclarar que ha sido, como todos estos años, ya es el último presupuesto de esta gestión que se vota y que ha sido siempre en los cuatro años votado el presupuesto en una situación bastante acorde entre oficialismo y oposición, marcando las diferencias, obviamente, pero siempre en un ámbito muy agradable para debatirlo. Ha habido un incremento, ese incremento se va a resolver en dos etapas, o sea, a partir de la mitad del año que viene va a haber un incremento de un 10% adicional, pero le queremos aclarar también a la gente que sigue vigente la posibilidad de pagar a principio de año, el anual, con un 10% de descuento, como ha sido hasta ahora, lo cual se salvaría quien pueda abonar a principio de año, tendría el 10% de descuento, más no le caería ese otro aumento que es después de mitad de año. Fue consensuado, la oposición hizo marcaciones al respecto, a ver, la oposición votó en contra del presupuesto, salió por mayoría del oficialismo, pero siempre ellos agregan unas observaciones por escrito a lo que hacen referencia, pero ya te digo, en un muy buen ámbito de debate respecto a lo que ellos objetaban del presupuesto, lo que creían que no acompañaba las promesas de gestión, y bueno, hicieron sus observaciones. Contempla las obras, contempla también las cuestiones del año que viene, los propios aumentos de sueldo de los empleados municipales y demás, por eso hay un crecimiento en dos etapas, como para cubrir, ya que, bueno, obviamente estamos en una situación complicada, y la gente no es tan fácil a veces llegarse a pagar los impuestos, y la recaudación de la municipalidad, obviamente, en los últimos meses ha caído un poco, y bueno, hay que contemplar esas situaciones. En el tema salud también tiene asignado su presupuesto para seguir trabajando, en obras públicas también, así que continúa con lo que ha hecho la gestión hasta ahora, el presupuesto, contempla todas las mismas etapas. Lo que vamos a extrañar seguramente es los depósitos de hábitat, tenemos en cuenta que todo lo que ha cambiado en estos últimos dos años, Maquena, ha sido el aporte nacional que hemos tenido, que, bueno, está a la vista de la gente, el cambio de imagen que ha tenido el pueblo. Obviamente eso ya no creo que venga el año que viene, bueno, la situación, aparte de los anuncios nacionales, que sabemos que mucha plata para obra no va a haber, así que el municipio tiene que autoabastecerse, básicamente. O sea, sabemos que también es complicado, todos llegan con justo a fin de mes, y bueno, se hacen prioridades a la hora de ver que se paga y que se puede demorar un poco más, pero bueno, pedimos la solidaridad también en la gente, de tener en cuenta que de los aportes nuestros, municipales, salen las obras propias de la localidad. El año que viene va a ser complicado. Es año electoral, así que no somos inocentes, sabemos que los años electorales, hasta la llegada de las elecciones, tenemos todas las promesas, tanto nacionales, provinciales, bueno, veremos cómo se va desarrollando. Empezamos muy temprano el año que viene con las elecciones. En mayo está llamado ya a elecciones de gobernador, así que Maquena tendrá que elegir si lo tiene hasta un mes antes y un mes después, por la reforma electoral de la provincia, y ya después empezamos con PASO y todo lo que es a nivel nacional. Así que de ser antes o de no que nos llegaran a juntar con la elección provincial, ya en marzo vamos a empezar con un buen movimiento.